ir al gimnasio, no podemos ir a montar bicicleta, vamos a trabajar en casa, hay muchos ejercicios que podemos hacer en casa, mucha gente se queja, no es que yo no tengo los implementos, que yo no tengo el rodillo, que no tengo la bicicleta, no importa, vamos a ver unos ejercicios que pueden hacer, se los voy a mostrar, esto lo puede hacer la mamá, la abuelita, el niño, todos pueden hacer ejercicios que son muy sencillos, miren lo que necesitamos, esperen un momentico, vean lo que necesitamos, una trapeadora, balde y agua, esto es muy sencillo, vamos a trabajar unos ejercicios de estabilidad, importante que se suban las mangas y vamos a hacer la rutina, empezamos y nos empezamos a presionar acá a más o menos a 120, alzamos la trapeadora, una, respiramos, dos y seguimos respirando, la respiración siempre es muy importante para concentrarnos bien y poder tener la buena estabilidad y siempre apretando el abdomen, después de que cojamos la trapeadora acá, le cogemos el cabezote y lo apretamos, una fuerza contundente, la espalda recta y mirando adelante, la respiración es muy importante y empezamos a darle vuelta a esto y eso empieza a soltar un agua y si vuelve y la apreta, vuelve y le suelta el agua, listo, ustedes veías que quede bien sequita, seguimos respirando, ponemos la trapeadora a un lado, el balde y empezamos, con la mano izquierda le damos la vuelta para que quede todo una bolita y empezamos a trapear, mano aquí y la otra acá, no podemos trapear con la espalda, vamos a trapear con las manos y el cuerpo recto, lo mismo las piernas aquí y empezamos, una, dos y paso hacia atrás y así hay que empezar todo, vuelvo y les digo, la respiración sigue siendo muy importante, otra vez, descansamos, respiramos, ahora seguimos con otra trapeada, pie arriba y empieza, esta trapeada se llama estabilidad, esto sirve mucho para montar en bicicleta, con un pie a un lado y se sigue trapeando y respirando, volvemos a la misma, el pie al otro lado y seguimos, espalda derecha, lo mismo, vuelve y la moja, todo eso sirve también para que la cara nos quede muy limpia y eliminar todos los, mire, todos los virus hay que eliminar los muchachos, seguimos la misma estabilidad y estos días les voy diciendo para el ejercicio más pueden hacer, o sea lo último les voy a enseñar a todos mis amigos y a trabajar en casa, vamos a que les cura, después que hay muchas cosas